Exhortación del príncipe Aniel al duque de Penumbria con motivo de una tristeza que le brotó a este último junto a las mejillas a causa de un desamor. Triste es aquel que no sabe ser libre, aquel que enajenadamente merodea por los intersticios del alba, en pos de las prisiones del sentido y confunde el cielo con su clámide. Triste, el que conoce los inviernos de la desesperanza, los olvidos del fuego, las palabras del mármol y la humedad del tiempo, el caballero del lunar rojo en el pómulo y la sonrisa abstracta junto a la boca, que ha vuelto de la distancia para dejar un beso de tiniebla y una llave de plata que no abre puerta alguna. El recinto cuya entrada acude en las flechas de la caucidad y las monedas del espanto. La estatua de nobleza agonizante y óxidos arcanos, desmoronada en el añil de las limitaciones, ajena ya a las pavanas lentas y las almohadas sombrías. ¿Qué truenos de anirondolas te incita a repartir su sangre en el volframio de los acantilados despreciables? ¿Qué impulso te emociona más allá de las esquinas rotas del agua, más allá de los alcoholes destilados por el arquitecto de la muerte? Más allá de los almendros que florecen únicamente en sueños. Ven a mi cuerpo, triste, y trae tus flores rotas y tus galanes desteñidos por el aceite azul de las veletas, y tu cajita de bombones amarillos, y tu estatura angosta de árbol lento, y tus mejillas escondidas de guerrero humilde, y tu melena taciturna, y déjame que beba el zumo de tus lágrimas, y que te cuente lo que también a veces pesa la alegría. ¿Qué truenos de anirondolas te incita a repartir su sangre?